Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vito Lomerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queráis. Mirad, hoy os tengo un vídeo de Content Locker en la vertical de Dating, un poco BH. Tenía mucho que no hacía vídeos BH, pero hoy vamos a hacer este, que es BH, que es de Dating, y es con Content Locker. Es muy sencillito de hacer, ya sabéis que el Content Locker cuando es BH, pues es fácil de hacer, porque realmente nosotros no tenemos ningún trabajo, salvo compartir los enlaces que nos da la red de CPA. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Es muy sencillito, es para novatos, no te preocupes, es muy para novatos. Yo te voy a decir cómo hacerlo. Paso a paso, tú simplemente tienes que mirar el vídeo de principio a fin para que no tuvieras absolutamente nada. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito. Que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos tutoriales, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo, a que compartas este vídeo. Compártelo con tu comunidad de amigos emprendedores y entre vosotros poneros las metas y empezar a poner en marcha estos vídeos que os voy poniendo en el canal. Y sin más dilación, vamos a ver qué es esto del Content Locker con la vertical de dating con BH. Para los que no sepan que BH es Black Hat, es decir, no vamos a entregarle al usuario lo que le estamos diciendo. Vamos a ello. Primero necesitas una red de CPA, la que tú quieras. Ojo, ojo, porque esto además de ser Content Locker, puede tener una variante que no es Content Locker, sino link directo. Te la diré más adelante. Ahora mismo vamos a centrarnos en esto de Content Locker y vamos a necesitar una red. Para eso me voy a ir a CPA Grip, que es la red en la que yo me siento cómoda haciendo tutoriales. No es la única, pero es en la que yo me siento a gusto. Esto es CPA Grip, es una red normal. Tú simplemente tienes que registrarte, no te piden absolutamente nada, no hay pruebas de pago, no te van a hacer entrevistas, no te van a llamar a tu teléfono. Simplemente te registras, confirmas tu email y eso es todo. Como yo ya estoy, me voy a ir a mi cuenta demo. Esta no, me voy a salir de aquí y me voy a ir a mi cuenta demo. Ahora sí, mi cuenta demo y aquí lo que voy a hacer es un nuevo Content Locker. ¿De qué? Pues muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es trabajar con Tinder o Tinder, porque Tinder es una aplicación que todo mundo quiere, que todo mundo gusta. Y me voy a ir a esta página. Esta página se llama apkdon.com y aquí tienen una aplicación de Tinder. La voy a copiar y este va a ser mi Content Locker. Lo voy a copiar ahora mismo, el enlace, control C, y me lo voy a llevar a un blog. Lo pego, aquí lo tenemos, y dice que este es el Content Locker que voy a entregar. Este es el que le voy a dar al usuario. Me voy nuevamente a CPA Grip, voy a crear un nuevo Content Locker y dentro de URL File Locker voy a crear uno nuevo. Acepto. Continuamos. Y le voy a poner aquí donde dice nuevo URL, Tinder. Y lo que le voy a poner aquí en el Locker URL es esta que acabamos de poner aquí, control C, me voy a mi Content Locker y esto es lo que voy a entregar. Tres ofertas, dato, 16. En lugar que diga Access Time 24 horas le voy a poner para siempre, para que no se me caduque nunca este Content. Y me voy a ir a las templates y voy a elegir otra template, esta no, esta. Find un Locker para que se note que tienen que descargar un archivo. Me voy nuevamente a General y voy a modificar estos datos. Me voy a ir a mi página, voy a copiar esto, copiar, o control C, me voy a mi Content Locker y lo voy a pegar aquí. Ya lo tengo ahí, ves, Tinder Mod, bla, 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 perfecto. Voy a cambiar estos pequeños datos, me voy a ir nuevamente aquí, me dice que es B4369 MB, lo copio, control C, me voy a CPA Grip, lo pego. Dice que es de hace tres días, así lo voy a dejar sin ningún problema. Paso uno, clic en Main Download, viva, bla, 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 perfecto, así está. No voy a modificar nada más, no voy a tocar nada más y voy a ir a donde dice Save. Ya lo tengo guardado, me voy a coger los enlaces, get links, nuevamente me voy hasta los primeros que son los más nuevos, copio el enlace, me voy a mi blog de notas, lo pego aquí y Content Locker. Este es el enlace del Content Locker, pero no es el que voy a compartir. Ya que lo tenga, me voy a Google y voy a descargar una imagen de Tinder. Entonces me voy a ir aquí y voy a poner Tinder World Download. Y me van a aparecer un montón de imágenes. Tú buscas la que tú quieras, la que a ti te guste. Mira, dice Tinder World gratis, descargar Tinder World Mod, esta está en español. Si tú quisieras correr esta oferta para público hispano, puedes hacerlo porque está en español. Ya sabes que a mí me gusta más el público anglo porque pagan más, pero no quiere decir que no la puedas correr con público hispano. Se puede mientras tengas imágenes y si no hay, pues te creas una en Canva que es gratis. Yo he elegido esta imagen, ya la he descargado y lo que voy a hacer es crear un Google Docs. Y aquí voy a hacer este archivito que se llama Tinder Gold for Free. Voy a copiarlo todo y aquí voy a poner mi Content Locker. ¿Qué content? Este lo voy a copiar, Control C, me voy aquí y aquí donde está insertar enlace, doy un clic, lo pego y lo doy a aplicar. La imagen que me he descargado antes la he pegado y a esta imagen también le voy a poner un enlace. Clic en el enlace y le pongo el Content Locker. Listo. Y una vez que está, le voy a dar a compartir y está privado. Si te fijas es privado. Entonces yo le voy a dar a cambiar a cualquier persona. Con el enlace le doy clic, copio el enlace y le doy hecho. Me voy a mi blog de notas y me pongo aquí enlace para compartir. Este es el enlace que realmente voy a compartir. Ahí está. Es muy largo. Lo voy a cortar con Bytely. Me voy a ir a Google y me voy a ir a Bytely. Y en Bytely, que es gratuito, me voy a ir aquí abajo y le voy a pegar aquí y le voy a decir Shorten. Ya que lo tengo, ¿veis? Lo doy a copiar. Me voy a mi blog de notas y aquí le pongo enlace para compartir. Y lo pego. Y este es el enlace que yo voy a compartir. Donde vamos a las fuentes de tráfico. Y la fuente de tráfico va a ser Facebook. Grupos de Facebook. Me voy a ir a Facebook para que tú lo veas. Para el Content Locker y en general para todo CPA, te sugiero que te crees un perfil alternativo. No lo hagas con el tuyo. No lo hagas con el tuyo personal porque cuando trabajamos con CPA Marketing, siempre hay peligro de baneo. Y más aún con Dating. Bueno, vas a buscar aquí Dating en el buscador de Facebook. Y te vas a ir a grupos. Dentro de los grupos te van a aparecer un montón de grupos de Dating. Aunque está prohibido, la gente lo hace. La gente crea sus grupos de Dating. Y como ves, hay un montonazo. Mira, un montonazo de grupos. Tú vas a unirte a los grupos y vas a compartir tus enlaces. Yo ya me he unido a algunos. Por ejemplo, este. Facebook Dating, 22.000 miembros. Facebook Dating Messenger, 509.000 miembros. 83.000 miembros. 74.000 miembros. Este está muy bien. 50 posts por semana. 10 posts diarios. 4 diarios. Más de 10 diarios. Luego están más. Me he unido a otros. Por ejemplo, este. Dating 40 y hacia arriba. 14.000 personas. Dating Seniors. 33.000 personas. Y lo que vas a hacer tú es lo siguiente. Voy a ir a este, por ejemplo. Ahí están estas personas. Y voy a poner un post. ¿Qué post? El siguiente. Le doy clic. Y pongo este texto. Voy a poner. Click here to access Tinder Pro for free. Y le pongo mi enlace. Este enlace que tenemos aquí. Control C. Aquí. Lo pego. Y voy a poner la foto que habíamos puesto. Mira qué bonito. Listo. Sin más. Vamos a ponerlo en grandote. Vamos a ponerle un emoji. Al menos una manita ahí para que se vea. También vamos a hacer grande esto. Genial. Y le damos a post. Y lo hemos posteado. Cuando la gente vaya y se lo quiera descargar. Pues obviamente. Van a llegar a nuestro. Content Locker. Cuando le den clic aquí. Irán al Content Locker. Sin más. No hay que darnos mucho más problema con este tipo de Content Lockers. Porque son facilitos de convertir. Bueno. Aquí nos dice que lo están modelando. Y bueno. Ya lo. Ya lo aprobarán. Mientras nosotros. Iremos poniendo en más grupos. Por ejemplo. En este grupo. Vamos a dar. Visitar el grupo. Ves. Ahí está. Dating. Facebook Dating. Y ponemos nuestro enlace. Sin más. Pick. Pick here. Tick here. No. Tinder. Gold. Tinder. Pro. Free. F ser. Dos puntitos. Ponemos nuestro enlace. Nuestra imagen. Mira. Ya la pones directamente. Y le damos a post. Y ya está. Esperamos ¿Cuántos tienes que poner? Tantos como puedas Tantos como puedas Mientras más grupos mejor Evidentemente no todos de golpe Porque entonces te van a banear más rápido De lo que tú ves este video Ve poco a poco Ve poniendo 5 grupos Ahora mismo Esperas 2 horas Otros 5 Esperas 2 horas Otros 5 Esperas 2 horas Máximo 20 al día No más Y con eso te aseguro que vas a ver resultados Bueno Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Esta sencillísima técnica De hacer Content Locker De Dating Con BH Atentos Atentos Te dije que había una variante Y la variante es la siguiente Si quieres ser completamente Blajatero Lo que vas a hacer Es este mismo documento En lugar de poner La APK Que van a ir directamente A la descarga de Tinder Te vas a los pollos O a Donde tú quieras A la red que tú quieras Que tenga Smart Link Y aquí En lugar de poner El Content Locker Pones el Smart Link No van a llegar aquí Pero Van a llegar A ofertas De Dating Que es probable Que les interesen Y se den de alta Y tú también te ganes Un dinero Esa es la variante Más sencilla Que tú puedes hacer Si no quieres hacer Content Locker También puedes hacer Black Hat De otra manera Se puede hacer De muchas formas Bueno Marketer Lo voy a dejar hasta aquí Espero que te haya gustado Que puedas ponerlo en práctica Porque es muy muy facilito Y que muy pronto Veas resultados Con tu trabajo Como Marketer De CPA Marketing Un abrazo Marketer Te agradezco mucho El tiempo que has tomado Para ver este video Y te recuerdo Que este año Pase lo que pase Tiene que ser nuestro año Vamos a hacer Dinero juntos Vamos